Una noche, un muchacho común y corriente enloqueció y mató a toda su familia. Según él, lo hizo porque un demonio se lo pidió. A partir de ese día, la casa donde ocurrieron los crímenes quedó asociada a hechos paranormales que dieron pie a varios libros y películas, hoy les voy a contar la saga principal, la que dio inicio a todo y en orden cronológico. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, la saga de Amityville en orden cronológico. La cosa empieza en Amityville 2, la posesión, la que relata los asesinatos reales. Acá conocemos a la familia Montelli, integrada por papá Anthony, que si le ven cara conocida es porque vieron Rocky, es el cuñado de Rocky. Dolores, la madre, Sonny, el hijo más grande, Patricia, la otra hija y los niñatos. Ellos se mudan a su nueva casa donde empiezan a vivir felices y tranquilos, sobre todo Sonny y su hermana Patricia, que se llevan re bien. La cosa es que al toque en la casa empiezan a pasar cosas raras, raras y sobrenaturales, tales como. Sale sangre de las canillas. Algo le toca la espalda a la señora. Algo golpea la puerta. El espejo se cae solo y encuentran un sótano lleno de moscas. Pero después se terminan las sutilezas cuando empiezan a pasar cosas más raras y más sobrenaturales, tales como. La pared se dibuja sola, la heladera se abre sola, la escopeta flota, la canilla se abre sola y la cama gira sola. Y a todo esto Sonny empieza a escuchar voces Voces que le dicen que mate a su familia. Entonces lo posee el demonio y mata a la familia. A toda la familia. Con todo el demonio adentro, Sonny adquiere poderes como manipular el fuego, mover cosas con la mente y transformarse en gente. Aún así, el cura del lugarrio logra sacarle al bicho y Sonny va preso. La casa se pone en venta y ¿quién la compra? Los protagonistas de la siguiente película, en realidad de la anterior, de Amityville Horror, la 1. Acá seguimos la historia de la familia Lutz, integrada por papá George, que si le ven cara conocida, es porque lo conocen al hijo, que es Josh Groll. Y también está mamá Kathy, que si le ven cara conocida, es porque vieron Superman, es Luis Alain, y si no vieron la saga vieja de Superman, se las dejó ahí arriba. Y también están los hijos de ella, que son no cuantos. La cosa es que ellos se mudan a la casa donde ocurrieron los crímenes ya mencionados, y ellos lo saben, pero no les importa. Así que viven felices y tranquilos por unos días. ¡Ay, qué sueño está la concha de tu hermana! Bueno, viven felices y tranquilos unos días hasta que de repente empiezan a pasar cosas raras, raras y sobrenaturales, tales como el perro le ladra la casa, la mecedora se mece sola, sale agua negra del inodoro, y un clásico de este tipo de películas. Las puertas se abren y se cierran solas, pero acá redoblan la puesta y las puertas directamente se arrancan. Encima, un cura visita la casa y se llena la casa de moscas, y encima el cura escucha una voz. Después de todas estas cosas que pasan, la familia Lutz, en vez de irse a la mierda, que es lo que haría cualquier familia normal, deciden quedarse ahí tratando de estar felices y tranquilos. Pero, 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 la cosa sigue empeorando porque a Kathy le salen ampollas. George ve un demonio y encuentra un cuarto secreto que hace que la amiga de George protagonice el momento más terror, y por lo tanto peor actuado de la película. ¡Find a will! ¡Es... ...the passage... ...to hell! ¡COME ON! 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 Igual lo más grave de todo esto es que George se empieza a poner un poco violento. Bastante violento. Muy violento. Violento y loco. Hasta que finalmente hace lo que todos estábamos esperando Ah, era un sueño, qué susto, la puta madre Pero ahora sí, George agarra un hacha y se dispone a matar a la familia Pero después se arrepiente Se arrepiente y se escapan todos de la casa embrujada Y un cartel nos indica que se fueron a vivir a otro estado Ahora sí, felices y tranquilos ¿Quién se mudará a esta casa ahora? Lo veremos en la 3, Amityville, 3D Y sí, eran los 80 y se estaba popularizando el cine en 3D Así que cuando una saga de terror llegaba a su tercera entrega Aprovechaban y le ponían 3, 3D Por eso en esta parte vamos a ver un montón de cosas viniendose a cámara Tales como una linterna, un caño, una cerbatana, un vaso, un frisbee Un micrófono Pero indiscutiblemente el mejor uso que le dieron al 3D Es acá cuando esta señora escupe En el video de las películas de pirañas Que si no lo vieron se los dejo ahí arriba Vimos cómo usan el 3D para mostrar vómitos Acá un escupitajo ¿Por qué creen que queremos ver fluidos corporales viniendose a cámara? ¿Cuál es el vínculo entre el 3D y los fluidos corporales? ¿Es el mejor uso que se le puede dar al 3D? Muchas preguntas y seguramente nunca encontrarán su respuesta Acá vamos a decir la historia de John y Melanie Un matrimonio que se encarga de desenmascarar a los mediums También está la ex esposa de él La hija de este matrimonio Y una jovencísima Meg Ryan Que actúa como si recién aprendiera a caminar Y así como a veces se mueve poco A veces se mueve mucho Pero bueno, Meg Ryan no es importante Lo importante acá son John y Melanie Que como no creen en nada Se mudan a la famosa casa donde ocurrieron los crímenes Y al principio viven felices y tranquilos Ah, qué susto la concha de tu hermana Viven felices y tranquilos Hasta que empiezan a pasar cosas raras Raras y sobrenaturales Tales como la puerta se abre sola De la canilla sale vapor Aparecen figuras raras en las fotos de Melanie Las fotos del señor salen deformes Y el señor aparece muerto Pero a pesar de la muerte del señor Que se suma a toda la gente que murió en esa casa John y Melanie siguen sin creer en nada Pero John va a seguir sin creer a pesar de que Melanie muere en circunstancias sospechosas Y va a seguir sin creer a pesar de que dos o tres días después Su hija muere en circunstancias sospechosas Al tipo se le muere la esposa y la hija en dos días Y él como si nada, un desalmado Pero va a empezar a creer cuando un coso fucsia se le aparece en la casa Y cuando un demonio le quema la cara a este medium Que protagoniza el tercer mejor grito de la saga El demonio se lleva al medium y la casa se destruye Y así termina la película Voy a saltear momentáneamente la 4 para hablar de la 5 La anteúltima película de la saga que transcurre en la casa Así que sigo con Amityville 5 de Amityville Course No transcurre en la casa técnicamente Pero en el terreno construyeron otra casa Así que sería lo mismo Una nueva familia vuelve a mudarse A pesar de que el lugar tiene varias fallas edilicias Bueno, eso no es culpa de la casa Es culpa de ella que es una boluda No hace falta brindar con tanta fuerza Todo esto que pasó es motivo suficiente Para no comprarle esa casa Pero igual la compran y viven felices y tranquilos Ah, en un sueño Que susto me pegué la concha del choto Pero bueno, viven felices y tranquilos Hasta que empiezan a pasar cosas raras Raras y sobrenaturales Que en este tipo de película Significa que las puertas se abran y se cierran solas Uno de los miembros de la familia enloquece Y empieza a matar a sus familiares Y una mina se defiende en unas escenas Que son más dignas de mi pobre angelito que de Amityville Pero de todas formas hace que el señor poseído por el demonio Pegue unos gritos Que están en el puesto dos de mejores gritos Y así como quien no quiere la cosa El tipo poseído muere y la película termina Salteo la 6 y la 7 para hablar de la 8 La última que transcurre en la casa original Amityville 8, casa de muñecas No es la casa técnicamente Pero en el terreno construyeron otra casa Es la misma casa que la película anterior No se sabe, pero es una casa construida Sobre el terreno de la casa original Acá se muda la familia Martin Y al toque empiezan a pasar cosas raras Raras y sobrenaturales Tales como el auto se prende solo La hornalla se prende sola Y la ventana se abre sola Oh, que raro y que sobrenatural todo Aunque lo más importante es que hay una casa de muñecas Que es una réplica exacta de la casa original Y acá empiezan a pasar cosas aún más raras Y aún más sobrenaturales Por ejemplo, cosas que pasan en la casa de muñecas Pasan en la casa de verdad Cosas simples, como que en la casa de muñecas Se prende la chimenea Y en la casa de verdad también Y cosas más complejas Como que en la casa de muñecas Se mete una rata abajo de la cama Y en la casa de verdad Parece una rata gigante abajo de la cama Aunque lo más raro que pasa Es que el nene empieza a ver a su padre muerto Pero más raro aún es que después todos empiezan a ver al padre muerto Pero nadie se lo cuestiona Nadie se cuestiona que puede llegar a ser un psicópata maquillado No creer ciegamente que es el padre muerto Y no le lleva para nada la atención Al final descubren que lo importante de la casa es la chimenea Porque es un portal Entonces tiran la casa de muñecas a la chimenea La casa se prende fuego La familia sobrevive lo más bien Y terminan haciendo un chiste Y ahora sigo con lo que denomino el choreo de Amityville Porque las siguientes películas de la saga Poco y nada tienen que ver con la historia original Por ejemplo, la 4 Amityville 4, el escape del demonio Acá aparece que el mal de la casa quedó atrapado en una lámpara Esa lámpara es comprada por una señora La señora se la regala a su hermana Y todo el asunto sobrenatural empieza a pasar ahí En la casa de la señora O sea, no pasa en la casa de Amityville O sea, al pego se llama Amityville Se podría llamar la lámpara poseída Y sería mucho más digno Pero peor, lo peor pasa en la 6 Amityville 6 Es cuestión de tiempo Donde el padre de una familia compra un reloj Un reloj que perteneció a la casa de Amityville Así que toda la cuestión sobrenatural empieza a pasar en esa casa Así que al pego se llama Amityville Se podría llamar el reloj poseído Y sería mucho más digno Por lo menos, acá respetan que el tipo se vuelve loco Y quiere matar a la familia Pero nada más Las cosas sobrenaturales que pasan son muy raras Como por ejemplo acá Que la chica se está viendo al espejo Y la imagen del espejo empieza a manosearla O sea, se está manoseando ella misma Es rarísimo O como por ejemplo Que el hijo adolescente se vuelva chiquito O que la señora se vuelva vieja Pero nada más raro que la actuación de este hombre Que es definitivamente el peor actor de toda la saga Amityville Mi Andrea No Don't lie to me Jesus Ok Yes Leonard Leonard Hey What's wrong? The water What? Blood What are you talking about? Mirrors, I don't care Where the hell is the ambulance that I called for? Naturally It's dead Cuestión que el reloj logra extenderse por toda la casa Como si fuese una planta Y la señora, convertida en vieja Lo hace explotar Y misteriosamente El tiempo se rebobina La señora, a riesgo de quedar como una loca de mierda Destruye el reloj Y se va de la casa Tirando esta frase A rarísima What the hell was that all about? It's about time That's what Probably some sort of sexual thing, you know? Pero lo peor Lo peor es lo que pasa en la 7 Amityville 7 Una nueva generación Porque acá seguimos la historia de Kay Que es el hijo de Sony El asesino original Un hijo del que nunca habíamos escuchado hablar Él compra un espejo Que perteneció a la casa de Amityville Pero la historia no transcurre en la casa Así que tranquilamente se podrían llamar al espejo loco Que sería más digno Pero no Acá lo que hace el espejo Es incitarte al suicidio Y cuando uno de los amigos de Kay Se suicida Pega, ahora sí El mejor grito de la saga La cosa es que Kay Va enloqueciendo poco a poco Hasta que, como su padre Mata a toda su familia Ah, era un sueño Qué susto Que ganas de romper los huevos, eh? Kay enloquece Enloquece Pero al final No mata a la familia Rompe el espejo Un tiro Y listo Ah, y acá actúa Un jovencísimo John Locke El de los ¿Se acuerdan de los? Nah, que se van a acordar de los Y la pregunta es ¿Hay más películas de Amityville? Y la respuesta es Sí Hay muchísimas Por ejemplo La remake de la 1 De Amityville Horror Con Ryan Reynolds Pero lo importante acá Es la Amityville Explotation Que son muchísimas películas De terror baratas Que usan la palabra Amityville A saber De Amityville Moon Que es con un hombre lobo De Amityville Vampire Que es con vampiros De Amityville Espantapájaros Que es con un espantapájaro Amityville Uprising Que es con zombies Amityville Toybox Que es con juguetes Amityville Cop Que es con un policía Amityville en el espacio Que es en el espacio Y la más rara Y por lo tanto La más inconseguible Amityville Migrator Que es con un vibrador poseído Si quieren un video Dedicado a la Amityville Explotation Solo tienen que dejarlo Dicho en los comentarios Y si alguien sabe Donde se puede concebir Amityville Migrator Por favor dígame Porque no la encontré Por ningún lado Por lo pronto Este video se termina Acá Pégale una suscribida Al canal Y anda Contarle a tus amigas Y amigos Punto Besitos besitos Chao chao Buenas noches Buenas noches